Vamos, hermaneques, perreques, mujeres, ladies, más guapas, un abrazo tremendo a todos ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, porque vamos con todo Estamos en un nuevo Kira Video del Mundo de Reacción Y hoy vamos a reaccionar a estas conductoras Saben cómo subir, perdón, el calor, el writing Y vamos con todo, ultra mega genial, pauloso like, agradecimientos a videos de todos Vamos, bajamos la música, ¡Pum! Y vamos a fuller, hermaneques, perreques, déjales un mega like y comparte este video ¿Listo? ¿Ok? Algo que es verdad es que las noticias ya no son lo que eran antes El mundo de las noticias serias y cordiales ya ha sido renovado Y en todos lados los conductores han cambiado mucho con tal de subir el rating de sus programas Oye, es verdad, ya cambió muchísimo eso De hecho, no sé, las personas que eran profesionales, qué sé yo, en el tiempo, dándote noticias Ya las sacaron, ahora pusieron modelos que no tienen idea de una mierda Pero se aprenden un poco el guion y ¡Pum! Elevan el rating, si es así prácticamente Otras algunos llaman la atención por la forma en que presentan las noticias Otros simplemente lo hacen por su apariencia Ahora si tú quieres ver más a fondo de qué te estoy hablando, espero te quedes a ver el video Pues hoy te mostraré 7 conductores que no creerás que existen Oye, a ver, ese no es el título El título es Estas conductoras saben cómo subir el rating Y aquí dice Conductoras que no creerás que existen Bueno, no tengo idea de qué será, tío, vamos Y ya sabes, antes de comenzar, no olvides dejarme tu like ¡Pueden no su like! ¿Listo? Actualmente todo mundo conoce a Janet García Oh, no la conocía, ahora sí Hace unos años ella fue bautizada como la chica del clima más famosa del mundo Y hasta logró romper un récord Guinness Durante años fue la presentadora del clima en el programa Hoy en México Y obvio sabía cómo subir el rating Con sus vestidos lograba captar las miradas de todos los espectadores y era todo un éxito A partir del 2020 se mudó para Los Ángeles para trabajar en Univisión Ajá O sea, literalmente nadie veía el clima La veían a ella y el vestido ¿Y cómo? ¿Qué voy a mover por abajo, no? Algo así Mientras en algunos canales podemos ver noticias presentadas con una gran seriedad En otros existen conductores que les dan un toque de humor y logran captar la atención del público ¿What the fuck? Esto no lo había visto Pero lo encuentro simpático, ¿no? Así debería ser O sea, si las mujeres con su cuerpo sexy, etc. No puedes batallar contra ellas Entonces únete al clan del humor, hermano Como lo hacemos acá, ¿no? Entonces, claro, está bastante buenísimo Ahí no sé si va a bailar O está en la nube voladora, hermano No sé cuál de las dos Por ejemplo, para representar las altas temperaturas ¿Qué mierda? El conductor utilizó un esqueleto El cual presentó el clima de una forma divertida Y si seguimos con cosas raras ¿Qué tal estas chicas de un noticiero chileno? ¿Noticiero chileno? Ellas presentan el clima en bikini Llamando la atención de muchos hombres Y haciendo enojar a algunas mujeres No, pero yo creo que eso es joda Yo soy de Chile Ustedes saben Pero esto no lo había visto No lo había visto esto Yo creo que es joda, ¿no? No creo Debe ser parte de un sketch ¿Qué sé yo? El cual presentó el clima de una forma divertida Y si seguimos con cosas raras ¿Qué tal estas chicas de uno? Es la misma, no son estas chicas Es una ¿Qué es la misma? Ticiero chileno Ellas presentan Es la misma, hermano ¿Qué eres con huevada? No, esto es parte de un sketch No, está jodiendo, hermano Están el clima en bikini Llamando la atención de muchos hombres Y haciendo enojar a algunas mujeres ¿Ya? Holly Sanders es considerada Una de las conductoras más atractivas del mundo Uy, qué bonita Qué hermosa La talentosa mujer es una ex golfista Nacida el 3 de marzo de 1987 En Boston, Estados Unidos Por ser una ex atleta La actual conductora Tiene un cuerpo envidiable Que atrae la atención de todos los hombres Además de ser una presentadora de Fox Sports También es modelo Y representa distintas marcas deportivas Wow, es impresionante esto O sea, contratan Pero ya no la van a bajar más O sea De pasar a ser una No sé Una atleta por así decirlo Ahora ya trabaja con su cuerpo De buena forma, sí Pero bastante bien, ¿no? El que puede, puede Según las espectadoras Cuando de alguien encantador se trata Steve Coos lo representa a la perfección Nacido en Minnesota, Estados Unidos Su gran pasión siempre ha sido Cubrir reportajes extremos Después de graduarse Logró conseguir convertirse En conductor y reportero de la NBC Y desde el año 2013 Trabaja para KTLA News Donde con su carisma Y atractivo físico Consigue el mejor rating Se atractivo físico y tiene un terno Tiene un traje No es lo mismo Para los hombres a los que les gusta ver las noticias Sobre su equipo favorito Llega Jimena Sánchez Nacida en 1982 Jimena es la presentadora Que cualquier canal quisiera tener Actualmente trabaja para la cadena de Fox Sports Donde presenta resúmenes deportivos Con un toque de humor muy a su estilo Además por su apariencia física Es considerada la Kim Kardashian mexicana Una chica que sin duda Subiría el rating de cualquier programa O sea Aquí en Chile Todavía no llega a eso No llega a eso Eso es como más para el lado de México Que a México Bueno Con todo respeto A todos los amigos de México Pero de repente Se le ocurre cada huevada En la televisión En México hermano Claro que sí Aquí en Chile no Igual como que se esfuerzan un poco En hacer las cosas bien Aunque yo tengo un lema Para que hace las cosas bien Si el chinero la puede hacer bien Como la mierda Claro que sí Porque ahora ya La televisión Ahora se está yendo bien a la vez Pero es por un tema político Que se yo Tratan de meter mucha política En la televisión O No estar a favor de la derecha No estar a favor de la izquierda Sino que No sé Polarizar ciertas cosas Se están metiendo en ese tema Aquí no nos metemos en política Nada El que quiere ser de lo que sea Esto es humor Claro que sí Pero eso está pasando mucho en Chile Que están tratando de meter En un tema político Ya se está yendo bien a la mierda De hecho Yo veo documentales Y otras cosas Ya me aburrí De ver televisión abierta Prácticamente aquí mismo Desnudando la noticia No es un noticiero Como cualquiera En este noticiero Las presentadoras Van narrando Las noticias más importantes Mientras se quitan la ropa Actualmente Solo se transmite A través de internet En algunos países Y en TV De paga en otros Ya TV de paga Desnudando La noticia Y esto fue todo Espero que este video Te haya gustado Si fue así No olvides suscribirse Oh Oh Qué talento que tienen Es impresionante Y bueno chicos Déjame su comentario Qué opinas La verdad A mí me gustó muchísimo Y lo que más me gustó Es la voz de la chica ¿No? El voz físico Consigue el mejor rating Sí Tiene una voz así Ya me tengo ya Ay Claro que sí Déjame tu ultra mega genial Fabuloso like Suscríbete Si no eres parte de la familia Apoya a los creadores De habla hispana Claro que sí Apoya a los creadores De latinoamérica Un abrazo tremendo Te lo agradecería Pero como no tienes idea Y verás este canal Pequeñito Crecer Nos vemos en un próximo Quine video Déjame tu comentario Qué opinas de estas chicas Ladies Babys Tooties Guapas Y bueno Ya vimos mucho físico ¿No? Prácticamente Ella la encontré muy guapa Claro que sí Pero hay otras que ya eran Como onda Excesiva ¿No? El de la nuevo La hora La verdad Pero esta Esta es Excesiva Como su bien rey Con sus vestidos Ya nos vamos a la mierda Nos vemos gente linda Besitos Bye 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 Y comparte Este que viene el video Adiós